... Bienvenidos al concierto de la Coral y varios de Videl. Esta noche tenemos un concierto. Hace unos minutos que no teníamos micro, nos hemos mirado el directorio y... ¿Qué hacemos? ¿Cómo presentamos? Me ha dado unas indicaciones y yo voy a hacer la presentación del concierto. Voy a hacer lo mejor que pueda. El concierto de esta noche tiene dos partes, como habréis visto. La primera parte es muy variada, con algunos tintes internacionales. Ahora lo veremos. La segunda parte es más de casa, más de la tierra. Y también lo veremos. Este concierto se inscribe dentro de lo que es el canto coral al carrer que organiza la Diputación, patrocinan la Diputación y la FECOCOVA, es la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana. Un teléfono. Todos los que tengamos activo el teléfono, mira, nos ha venido muy bien para recordar que hemos de apagar los teléfonos. Decía que se inscribe dentro de lo que es el canto coral a la calle y está patrocinado por la Diputación de Castellón y por la FECOCOVA. Queremos aprovechar también para decirle al Ayuntamiento gracias, porque siempre le tenemos detrás de todos estos actos. y vamos a pasar ya a lo que es la parte musical. La parte musical tiene, en la primera parte tiene el Din Din Din, Más vale trocar. Estas son canciones que vienen del Renacimiento. Cuando digo Renacimiento, quiere decir finales del 15, 16. Esta canción Din 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 Din, y de Más vale trocar, vienen de aquella época y se van perpetuando en el tiempo y nosotros encantados de cantarla y que vosotros las oigáis. Estas están recopiladas en distintos cancioneros. Este es el cancionero de Palacio. Hay otro llamado el cancionero del Duque de Calabria, lo cual quiere decir que canciones de este estilo pues es muy probable que con la influencia que tuvo el Duque de Calabria aquí en Vider pues que se cantara aquí mismo donde estamos pues en el siglo XV, siglo XVI. Es muy probable que se cantaran este tipo de canciones. Tenemos a La Fuente del Olivo de Luis Bedman, que aún vive. Es música de aire, de aire andaluz y que menciona el patio de los naranjos de la Mezquita de Córdoba, de la Catedral Mezquita de Córdoba. La Rosa de Bardisa. La Rosa de Bardisa está compuesta por Schubert. Aunque aquí ponga este nombre como Heinrich Perna, está hecha por Schubert. Este hombre la hizo, la arregló y tal y está pasando la historia como eso. Pero el origen es de Schubert. Tenemos el Zorongo con música de Francisco Vila y de la letra de Federico García Lorca. Zorongo. Zorongo es una especie de baile y de ritmo andaluz. Ya lo veréis. Es tiempos ternarios. Uno, dos, tres y después un, dos, tres, un, dos, tres. Va combinando unas cosas con otras y lo disfrutaréis. Y es familiar está. Tenemos ya parte internacional. Tenemos el Dona Dona, que es de Israel. Tenemos Ayah Engena, que es tradicional Zulu. Sabemos este del Ayah Engena, que es una especie de grito como hacen aquí cuando se está diciendo aquello de a por ellos, a por ellos. Pues el Ayah Engena es una cosa parecida que cantan los Zulús. Vamos a por ellos, somos los más valientes, ellos son más cobardes, etc. Se van diciendo estas cosas. Como aquí decimos nosotros en nuestro grito, pues ellos tienen el suyo con el Ayah Engena. Tenemos de colores, veréis que pone Tráiter. Cada vez que veáis Tráiter, Tráiter es un señor que utiliza este pseudónimo. Cada vez que veamos esto, quiere decir ese pseudónimo de alguien que fue presidente en las GAE y que puso muchas canciones a su nombre, pero probablemente no sea suya. Esta música de colores, que la conocéis todos, la conoceréis, la identificaréis enseguida, esta de colores es de Vizcaya, de allá arriba. Es una habanera. Sabéis que estas zonas tienen muchas habaneras, son puertos de mar y se cantan habaneras. Bueno, pues, esta viene de allá, se dice que viene de allá, de Vizcaya, y que la armonizó a Sins, a Sins Arbó, a Sins Arbó. Bueno, qué más. Con eso ya terminamos con esta habanera la primera parte. La segunda parte, que es Matecasa, empezamos con una gallega, Ovo Socalo, Comadre, una canción gallega, solamente una vez, Agustín Lara, ya sabéis, Agustín Lara, aquel de Granada, tierra soñada por mí, lo iremos aquí en la versión de solamente una vez. Polero, Ojos de España, de Bert Kempfer, que por cierto, cuando la estábamos ensayando antes, mientras estábamos calentando, yo veía aquí gente, ya que la estaba tatareando, estaba tatareando Ojos de España. Este es, el autor es Bert Kempfer, y es conocida mundialmente por aquello del Spanish Eyes, pero para nosotros versión, pues, Ojos de España y de los ojos de las españolas. El eres tú, de Juan Carlos, armonizado por un hombre muy raro, Mígel Spingrova, ahí queda eso, pero en fin, de casa, de casa, eres tú. Un beso y una flor, de José Luis Salmenteros, y nosotros tendremos también nuestro nino bravo, tendremos a nuestro nino aquí, solista, Juan Antonio Fortea, Ara, que después saldrá, y Ara el solo. Y casi ya a punto de despedirnos, ya está el canto a Murcia, de Francisco Alonso, de la profesora de La Parranda, y después la Dolores, de Tomás Bretón, que es una popular de Aragón, también pasa por aquí, Aragón pasa por aquí y se va hasta el punto, hasta allá, hacia la parte de Villena, por tanto, nos tocará un poco la fibra esta, a todos los que estamos por aquí. ¿Vale? Que disfrutéis y sea bienvenido ya al director a dirigir el foro. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Fa que me acuesta en baixa y digale amor a mí que yo ya soy maricada. ¡Gracias! Gracias. 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 La Fuente del Olímpico 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 La Fuente del Olímpico